Hola mis queridos hermanos, aquí les mando el pequeño tutorial para ver cómo compartir pantalla a partir de LibreOffice Lo que pasa es que en PowerPoint es muy fácil, estamos todos acostumbrados a PowerPoint Pero si no tenemos PowerPoint en nuestro computador, LibreOffice es la opción gratuita Es muy fácil realmente, no es tan difícil, estoy cacharreándole aquí y simplemente vamos a donde dice pase de diapositivas Le damos clic ahí y aparece la opción iniciar presentación, damos clic iniciar presentación y ahí está Ya abarca toda la pantalla que es lo que queremos para que los hermanos la vean bien en Zoom Una cosa, si las diapositivas son una tras otra, como muchas veces no hay que salirse Como cerrar pantalla, dejar de compartir y salirse, no hay que hacer eso Simplemente le damos clic y ya pasa la siguiente imagen Clic, pasa la siguiente imagen Clic, pasa la siguiente imagen, entonces fácil Ahora si ya queremos dejar de compartir y está en la pantalla completa Pues hay que darle escape entonces, yo voy a hundir aquí Y ahí va a aparecer entonces ya el icono dejar de compartir pantalla en Zoom Y ahí si le damos, ya la podemos cerrar y nos preparamos para la siguiente Eso es todo por hoy queridos hermanos, okiroki, hasta la próxima, chao chao